Central Electoral emitió un comunicado bastante fuerte con relación al tema de la publicidad gubernamental y la figura del presidente que está en reelección y cómo todo esto se traduce en el uso de los recursos públicos para generar un ambiente favorable al presidente de la República, pero eso no es nuevo, no es solamente con este presidente que ha ocurrido. Le ha tocado en este caso, se llama Luis Abinader, antes se llamó Danilo Medina, antes se llamó Leónel Fernández, en otros tiempos su nombre era Joaquín Balaguer y en otro Hipólito Mejía. Por lo tanto, nos toca hablar del caso actual, pero esto no es nuevo, el uso de los recursos públicos para beneficiar al partido de gobierno. Y no es que se está justificando, no. Lo triste es que no hemos evolucionado como sistema político, como sistema electoral, ni como sistema democrático para dar un salto cualitativo en este sentido. A mí me sorprendió muchísimo que el día pasado teníamos aquí a Lady Blanco, de invitada que es del Comité Ejecutivo de Participación Ciudadana y que está muy vinculada, coordinadora de la sección de partidos políticos. Y dice ella, a mí eso me marcó mucho cuando ella dijo esa parte, porque lo digo que lo está diciendo una entidad como Participación Ciudadana, que incluso se le ha acusado en algún momento de tratar con paños tibios a la actual gestión de gobierno. Sin embargo, oye lo que dijo ella y ojalá que ustedes también lo recuerden. Cuando ella dijo, no, el uso de los recursos del Estado no es nuevo. Lo nuevo ahora es el descaro con que se usan. ¿Cómo se instalaron carpas a plena luz del día para montar centros de operación, de compra y venta de votos alrededor de los recintos electorales en las pasadas elecciones? Entonces, lo cuestionable del uso de los recursos del Estado en este contexto es que no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido, que ya no se guardan las formas. Antes era de manera camuflajeada, simulada, pero ahora se hace con un descaro espeluznante. Entonces, hemos retrocedido en ese tema en lugar de avanzar. Por eso, aunque la Junta Central Electoral, lo dijimos aquí en este programa, se hizo la sorda, ciega y muda con el uso de los recursos públicos para las elecciones del 18 de febrero, hay que reconocer que no ha hecho lo mismo en esta ocasión. Ese comunicado de la Junta es bastante puntual y es bastante duro, es decir, que está mandando un mensaje fuerte de que no se debe utilizar los recursos del Estado de esa manera tan descarada y desproporcionada en la competencia pública, en la competencia por los cargos públicos, especialmente por la presidencia de la República. Participación Ciudadana le pidió al presidente de la República que ponga en pausa su programa de los lunes, la semanal, para dar a conocer los logros del gobierno y que además se aprovecha que lleva periodistas allí para que hagan preguntas que no sean de carácter político partidista. El presidente dijo que no, lo dijo el pasado lunes, que no, que eso era, creo, como palabras más, palabras menos, como que era coartar el acceso de los periodistas a la fuente, a la institución de la presidencia de la República. Entonces yo digo, este comunicado de la Junta, ¿sí pone un freno a la semanal? Me pregunto yo. Me encantaría que alguien, algunos de nuestros oyentes, nos llame para que nos dé su opinión sobre este tema. Porque, ¿qué es lo que la Junta Central Electoral ha dicho? Que los spots, las promociones, afiches, vallas y todo tipo de publicidad que signifique promocionar las actividades del gobierno no deben incluir la figura, imágenes ni el nombre del presidente de la República porque entiende la Junta Central Electoral que eso beneficia la candidatura, la figura del presidente en detrimento de los candidatos de oposición y que, por tanto, se genera una inequidad en la competencia. Entonces, la semanal es para exhibir, para presentar logros del gobierno y nuevos proyectos, pero lo hace el presidente de la República. Entonces, yo me pregunto, ahora que la Junta Central Electoral ha prohibido esto, me imagino que sí, que el presidente no va a dar su brazo a torcer, pero la semanal encaja perfectamente en este criterio que tiene la Junta Central Electoral de que el presidente de la República, porque es candidato a la reelección, no debe aparecer en eventos promocionales de los logros del gobierno entonces encaja la semanal aquí. Habría que ver si el presidente, de todas maneras, va a continuar su programa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Él ya lo dijo. Participación Ciudadana se lo pidió en una carta. Le dijo que, entonces, el presidente hizo una interpretación acomodaticia a la solicitud que le hizo, Participación Ciudadana, y dice que no, que eso es como limitar el acceso de los periodistas a la fuente, a la institución que le representa, que es la presidencia de la República. No, presidente, no es eso lo que está diciendo Participación Ciudadana. Lo que pasa es que ese espacio usted lo utiliza para promover los logros de su gobierno, y en esta etapa usted es candidato presidencial. Entonces, no le luce, no luce que eso no sea un uso de la plataforma, de esa poderosa plataforma que es el gobierno, que es el Estado, para beneficiarse en detrimento de otros candidatos. Entonces, la Junta Central Electoral también le ha pedido a FEDOMU, a la Liga Municipal Dominicana, que por favor se mantengan al margen de la campaña presidencial, que no deben involucrarse en este tipo de campañas. Y esto será como un paréntesis. Precisamente, la Liga Municipal Dominicana y FEDOMU están pidiendo a la ANGEL que cambie la fecha del debate, que está pautado para el 24 de abril, pero que ese día es la toma de posesión de los alcaldes nuevos, los reelectos, los que se van, los que vienen, regidores, directores de distritos, vocales. Pero a mí me parece que no hace sentido eso. ¿Por qué? Porque estos son eventos que generalmente ocurren en horas de la mañana. Los políticos hacen sus actos, las autoridades electas a nivel municipal, además son eventos locales, no eventos nacionales, y eso pasa. Además, para el debate, los que están invitados son los candidatos presidenciales, el 24. Y las reglas de la ANGEL es que van un máximo de cinco personas, lo van a acompañar. Entonces, ¿para qué es que FEDOMU y la Liga Municipal Dominicana están pidiendo que se cambie esa fecha? Eso no tiene nada que ver. Esto es un evento muy paralelo que incluso está organizando el sector privado porque es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Con razón, he visto a algunos dirigentes de la oposición querer sacarle filo político a esto y se han inventado que el objetivo de esa solicitud del FEDOMU y de la Liga Municipal Dominicana, que dos instituciones dirigidas por altos dirigentes del PRM, es porque el presidente le quiere sacar los pies al debate, cosa que yo no creo. Pero ustedes saben que en tiempo de política hay que tener cuidado porque a todos se les saca filo. Vamos a otra. Los partidos de oposición ya hace una semana, no, hace diez días, porque eso fue el lunes pasado, entonces, ocho días, nueve, diez días, ya hace, que los partidos de oposición le exigieron a la Junta Central Electoral que presione al gobierno para que le entregue el 0.02% del presupuesto que les falta, que no les ha sido entregado y que la ley electoral consigna en su artículo 224, creo. Entonces, después de eso, los partidos también sometieron un recurso de extrema urgencia, un amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, donde demandan a la Junta Central Electoral, a la Dirección del Presupuesto y al Ministerio de Hacienda por el tema del recorte de los recursos que les corresponden para este año. Ahora, yo quiero decir algo. Ese tema de querer reducir el presupuesto que les corresponde a los partidos políticos no es nuevo. Cuando el presidente Luis Abinader apenas tenía dos meses en el gobierno, hizo una rueda de prensa, uno de esos discursos que él hacía siempre, porque el presidente siempre ha sido muy abierto, ha tenido mucha apertura, de estar en comunicación permanente con la ciudadanía desde que asumió. Y ahí informó que iba a someter un proyecto de ley para quitar el 50% de los recursos que les corresponden a los partidos para el año 2021. Obviamente que ese proyecto no iba a pasar, porque son los políticos que lo aprueban en el Congreso y los de la oposición se pararon en dos pies y no hubo forma de que eso se sometiera. Ahora, yo voy a decir otra cosa. No sé cuál es la importancia que el PRM y el presidente Luis Abinader le den a los recursos económicos como en el beneficio político o en el perjuicio político. Lo tiene. Todo el mundo sabe que sin dinero es difícil hacer campaña política, pero sobre todo es más difícil porque es evidente que aquí se ha abierto un mercado de compra y venta de dirigentes de oposición. Esto es una cosa vergonzosa lo que está ocurriendo. Honestamente, que en lo que me ha tocado vivir, en el seguimiento que le he dado al tema del sistema de partidos, el sistema electoral a los partidos políticos, y lo que he estudiado, de lo que no me tocó vivir, las gestiones desde la caída de la tiranía, cómo se... cuando el PRD llegó aquí, cuando Juan Bosch vino con su campaña, ganó la presidencia en el 62, cuando fue depuesto por un golpe de Estado siete meses después, la inestabilidad desde esa fecha hasta el 1966, que es cuando se hacen elecciones y Balaguer llega y dura 12 años corridos en el poder, que ustedes saben que fueron bastante cuestionados y sangrientos, pero fueron de estabilidad, pero en este contexto doloroso. Entonces, después de los ocho años del PRD, de don Antonio el suicidio, luego a Jorge Blanco, todo lo que hayamos podido estudiar del sistema de partidos políticos, nunca se ha observado un comportamiento de descaro de compra y venta de dirigentes políticos como el que está ocurriendo en la actualidad. A mí me sorprende muchísimo que un gobierno que habla de transparencia y que habla de honestidad no se sonroje cuando todo el mundo sabe a cambio de qué. Un dirigente de oposición pasa al gobierno y aquí lo que hay es una compra evidente. O ustedes creen que por su linda cara, que ellos se van al partido de gobierno, incluso autoridades electas, candidatos de otros partidos políticos. No hay un respeto en lo absoluto, no hay límite en el ejercicio del poder para atacar a los partidos de oposición. Eso, la verdad que a mí me deja sorprendida. Lo que es esto y lo que dice participación ciudadana del tema de que no se guardan las formas para utilizar los recursos públicos para comprar votos, para comprar dirigentes, a mí me tiene sorprendida. Pero en pleno siglo XXI y cuando los ciudadanos muestran una desafección increíble hacia los partidos políticos, cuando los dirigentes de los partidos políticos han perdido tanta credibilidad, entonces se desarrolla este mercado de compra y venta de dirigentes de oposición. ¿Por qué no me digan que es por su linda cara que se van? ¿O ustedes lo creen? Me encantaría que cualquiera de nuestros oyentes nos llame y nos diga, si ustedes creen que es por hermoso, porque el presidente Luis Abinader se ve muy lindo y porque es el mejor presidente de la historia del país y porque no hay mejor partido que el Partido Revolucionario Moderno, que los dirigentes de oposición lo dejan todo y se van, incluida su moral y el compromiso con la sociedad. No hay moral, para nada. Pero si el gobierno lo está haciendo mal, digo el gobierno porque es el partido de gobierno, peor es la oposición. La oposición no logra, no logra establecer una conexión con el votante, señores. Pero es que el votante tiene razón, porque ante esto que está ocurriendo a la vista de todos y que ustedes han visto que ha hecho la oposición política de manera contundente, sistemática para denunciar esto, si es posible ante los organismos internacionales, esta compra de dirigentes, el asedio que le tiene el partido de gobierno a los dirigentes de oposición, que según tengo entendido, ya el partido de gobierno no los tiene que buscar, porque como los que tienen espíritu y vocación de venta, de venderse, entonces ya saben que hay un mercado abierto, que hay ofertas, ellos mismos van y se ofertan para que los cumpren y le ponen precio a su actividad política. No, pero yo no había visto un descaro similar. En la historia política dominicana no se había visto. Yo creo que esto tiene que llamar a la reflexión a gobierno y oposición. Y retomamos la oposición. ¿Qué está haciendo la oposición? Un día vaya a hacer una denuncia en la Junta y déjase eso por ahí. ¿Dónde está la insistencia, la sistematicidad en la denuncia? Porque ustedes no han ido a la OEA a denunciar que el partido de gobierno no tiene asediados a los dirigentes de la oposición para comprarlos a sus propios candidatos. Pero ¿cuándo usted ha visto que usted va y le hace ofertas económicas que, según me dicen, son irresistibles, que para resistirle hay que estar muy agarrado de su ética y su moral, porque que le ofrecen resolverle todos los problemas que usted tenga? ¿Cómo un partido puede atentar, no tener límites en nada, y atentar, atentar con el candidato a senador, alcalde, regidor de otro partido y ofrecerle para comprarlo? No, pero esto es increíble, honestamente. A mí me resulta como chocante, porque uno siempre cree que lo ha visto todo en la política, porque en nuestra política y en la de otros países también se ve de todo. A veces creemos que aquí es lo único. No, hombre, aquí somos hasta mejores. Entonces, yo pensaba que ya lo habíamos visto todo en la política dominicana, con todo lo que pasamos en el 2018, 2019, 2020, con ese intento de reforma constitucional del pasado gobierno, después comprando, imponiendo una candidatura a base de recursos y fraude con la Junta, lo que hizo la Junta Central Electoral, la suspensión de las elecciones. Honestamente, yo pensé que después de eso íbamos a ver un renacer de la política, del comportamiento del dirigente político, y no ha ocurrido nada de eso. Lo que hemos ido es en marcha a una degradación moral, a una degradación del dirigente político que asquea y que aleja al ciudadano cada vez más de la actividad política. A mí no hay quien me convenza que esto no se trata de un plan en contra de los partidos políticos. Tómelo desde el recorte de los recursos en el primer intento. Esto de desacreditar a los partidos que no pueden ir a altas cortes porque son un grupo de sinvergüenzas, que nadie cree en ellos, porque ustedes no pueden ir a la Cámara de Cuentas si usted milita en un partido político. Ahora le recortan los fondos a los partidos de oposición para solamente competir ustedes. Y esta compra de dirigentes de posición, porque se sabe que es una compra, no nos vengan con ningún otro cuento. Es un plan en contra de los partidos políticos, del sistema de partidos políticos. Pero abran los ojos, mis queridos amigos opositores. Cumplan su papel. Sobre todo porque esos dirigentes de oposición, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, son políticos profesionales. Políticos formados. Entonces yo me pregunto, ¿qué les ha pasado? ¿Qué les pasó a ustedes en este proceso que han perdido la perspectiva, que han perdido el sentido común? ¿Qué les pasó? ¿Se quedaron desfasados? ¿O hay otras razones que los mantienen tan agachados, que los mantienen amarrados? Si ustedes no pueden salir a hacer oposición, y esta idea se la voy a tomar al colega Pedro Jiménez, pues quítense y dejen que los jóvenes, una nueva generación, salgan a dar el frente. Porque la política es haciendo política. No es sentado en una oficina. La política es un ejercicio de calle, de terreno, de contacto permanente con la gente. Sea a través de los medios de comunicación o cara a cara. Pero la política es un ejercicio de contacto con la gente. Y ustedes están alejados de la gente. La gente se lo está demostrando en las encuestas y todo. Yo nada más estoy esperando el nivel de participación que va a haber aquí en las elecciones del 19 de mayo. Que espero que sea alto. Espero que así sea. Dice Rafa que ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Así que nos encontramos de nuevo mañana. En buenas noches, buena suerte. Y hasta aquí. Buenas noches, buena suerte. Agradeciendo su sintonía y esperando contar con su audiencia a las 7 de la noche. Cuando regresemos con otro invitado especial. Agradecerle al canal.